El Parlamento Europeo acaba de publicar en su web algunos de los datos recabados por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad y que reflejan que los ataques cibernéticos han crecido durante la pandemia y afectan en gran medida a organizaciones y empresas que trabajan en remoto. Según Enisa, entre abril de 2020 y julio de 2021, las administraciones públicas fueron las víctimas favoritas de los ciberdelincuentes al reportar un total de 198 incidentes. Por detrás se sitúan los proveedores de servicios digitales con 152, la ciudadanía en general con 151, el sector sanitario con 143 y el sector financiero en su conjunto con 97. Como las principales amenazas detectadas se encuentran, en primer lugar el ransomware. No es otra cosa que el encriptado de datos para exigir un pago por su rescate. El criptohacking también preocupa al sector asegurador. En este caso, los agresores cibernéticos utilizan un dispositivo electrónico sin el consentimiento del usuario para generar criptomonedas. Otras de las amenazas más comunes en Europa son las violaciones o filtraciones de datos y el malware. Este último consiste en realizar acciones dañinas en un sistema informático de forma inteccionada y sin el conocimiento del usuario a través de un software. Otros riesgos a tener en cuenta son la difusión de información engañosa, las amenazas no maliciosas contra la disponibilidad y la integridad o las amenazas relacionadas con el correo electrónico o la cadena de suministro.